Estamos viniendo aquí con el hermano Manuel a ver el lugar donde vamos a bautizar a una de nuestras hermanas, a la hermanita Ruth y también a otro hermano, no me acuerdo el nombre ahorita, pero vamos a bautizarlos y vamos a hacerlo acá, este es un sitio, los hermanos están viniendo aquí para el bautismo, la hermanita que vamos a bautizar no puede caminar, tenemos que cargarla. Estamos aquí, vamos a buscar el sitio preciso para bautizarla, el calor está muy fuerte acá, siempre he venido a estos lugares, pero esta vez el calor está muy fuerte, demasiado, en la selva se caracteriza por el calor, son 8 años que yo vengo acá, pero el calor ahora lo siento mucho más fuerte.